...el encuentro en Frisco, Texas, la selección mexicana dirigida por el Flaco Ten enfrentando a los Estados Unidos. Este que tiene velocidad ya se llevó a Cortés, deja a Mier en el camino, el servicio retrasado, el disparo, milagrosamente la pelota no entra. Y no es que seamos brujos, es simplemente a lo que juega Estados Unidos, ¿no? Este Diabo es sumamente bebé. No, y aparte para la ventaja que le sacó a Irán Mier, que Mier es rapidísimo, entonces quiere decir que es un gol... ¡Uy, el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Agudelo! Tiro de esquina, el primero por el sector de la izquierda para los Estados Unidos. El servicio buscando a Gudelo a primer poste, anticipa la marca, nada que hacer para el defensor, me parece sí para Liborio, que termina por chocar con Israel Jiménez. La pelota se va al fondo y Estados Unidos gana uno por cero, Manuel Manso. Marearon al equipo mexicano, tocando atrás la pelota, un servicio largo a Guiao que sacó en un palmo de terreno por velocidad a tres defensores mexicanos. El disparo de lejos, gol de Estados Unidos, golazo, le pegó con potencia, buscando abajo Freddy Adu, Liborio Sánchez se lanza, no llega a la pelota. Y justo cuando comentábamos el segundo, llega para Estados Unidos. El disparo de Freddy Adu, recorta hacia el centro, le pega con la pierna izquierda, tapan a Liborio, me parece Néstor Araujo. Hay un ligero desvío, no llega el arquero mexicano, Estados Unidos gana dos por cero. Después de el disparo que veíamos y finalmente el desvío de Disku. Imposible para Liborio después del desvío, Freddy Adu hizo el segundo, Anselmo Alonso. Chávez para mandar a tiro de esquina, ya viene Valentín con el servicio, el remate, el tercero no. El chatón reventando la pelota después como pudo. En el grupo de Estados Unidos están Canadá, Cuba y El Salvador. Atención, presiona y roba la pelota. Marco Fabián y hay un jalón que dice el árbitro, que dice el árbitro, la está marcando al otro lado. El canadiense Dave Gardner la marcó al otro lado. Lo agarró con los dos brazos y lo jala, mira, ahí lo jala y luego por abajo le hace foul también. Pelota que tiene Thiel Bumperi, va a encarar la marca de Irán Mier. Bumperi saca, disparo, la pelota pasa apenas encima. Herrera, de primera intención, aquí no toca para Herrera que hace gran recorte, saca, disparo, Johnson. Está rechazando, Cabrera tiene el rebote. Y atrás, Isra Jiménez con otro disparo. La suelta, Johnson la deja ahí y llega John Corona para rechazar. Valentín sobre Alan Pulido en el momento en el que el árbitro te encanta. Silva el final del partido.